Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un vídeo roleando 110.000 gemas en mi cuenta principal como veis estaba esperando el evento de contrata y gana para sacarle un poco de rendimiento al roleo de gemas bueno como veis por rolear 400 héroes nos daban un cofre de nivel 5 de talento y por rolear 600 héroes nos daban un regalo misterioso que podían ser varios seres buenos bueno os tengo que comunicar que dentro de dos semanas empiezo la etapa de exámenes y bueno estoy estudiando ya bastante así que si veis pocos vídeos por el canal es por ello voy a intentar dejaros preparados para cuando empiecen los exámenes y es unos vídeos para que tengáis al menos un par de vídeos a la semana mira chicos os voy a dejar con el roleo, se me hizo un poco largo, son 110.000 gemas en normal yo iba buscando a tomador de héroes, a la señora Leo esta, a Candy Kane y a Valentina sobre todo y bueno vais a ver que me salen muchos héroes pero me falta uno, no os voy a decir cual es pero no me salió uno que quería nada os dejo con el vídeo, voy a poner musiquita, como siempre dadle like, suscribíos, pasadlo a vuestros amigos si os gusta y nos vemos y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video